Compartiremos la palabra del padre Luis Fornero y aclarar algo que me pidió también y es que la parroquia va a estar abierta desde la medianoche. Para todos aquellos que quieran acercarse hay mucha gente que espera la medianoche y que se aproxima. Si bien obviamente el clima todavía es frío, por ahí deciden hacerlo en las primeras horas. Aproximadamente va a estar abierta hasta las 3 de la mañana y luego ya a las 6 vuelven a abrir las puertas porque la primera misa va a ser a las 7. Así que este sábado todos aquellos devotos de San Cayetano pueden acercarse a la parroquia de la calle Alcina. No solo para participar de las distintas misas religiosas sino también para colaborar con algunas opciones gastronómicas que siempre pone a disposición la parroquia. Para dejar alguna colaboración sabemos que siempre hay estampitas, hay un pedacito de pan, están las chicas que siempre trabajan allí. Bueno, para todos los que quieran hacerlo con distanciamiento y con los protocolos van a poder acercarse el próximo fin de semana. En un rato vamos a hablar del fútbol, vamos a hablar de las horas del río Luján, entre otros temas. Pero nos vamos a meter nuevamente en la política. Lo vamos a presentar porque es el precandidato de confianza pública. Tenemos que decir que es la lista que va a competir en la interna de Juntos dentro de la boleta que está encabezada por Diego Santilli y Graciela Ocaña. Lo tenemos aquí en los estudios y lo vamos a presentar porque es el precandidato, como señalábamos recién, de confianza pública. Alejandro de Maris, buenas noches. Buenas noches, Yanil, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se preparan? Contanos un poco porque la idea también aquí es que todos vengan a presentar su propuesta, que cuenten quiénes son, que cuenten qué pretenden también para Luján y sobre todo cuál es el objetivo de esta elección, que lo venimos insistiendo y diciendo, que tiene que ver con el Consejo Deliberante y con las cámaras de diputados y senadores porque son legislativas. Estas elecciones son legislativas y bueno, nosotros nos presentamos acá en esta oportunidad en Luján a disputar adentro de la interna de Juntos por el Cambio, un lugar en el que queremos ser protagonistas porque queremos llevar adelante nuestros proyectos. Venimos escuchando, venimos trabajando con los vecinos, venimos atravesando la pandemia y con el equipo que conformamos y con la lista que armamos, que está Mónica Escarnato, que tiene un trabajo importante con los adultos mayores, Daniel Curchi Castro, que es concejal por el radicalismo del sector de pose, está Estefanía Cantú, que también es una gran militante del radicalismo, con mucha historia, mucho protagonismo social, Héctor Navarro, que fue secretario de seguridad de la municipalidad, creo que uno de los mejores secretarios de seguridad, donde está armando un proyecto de seguridad integral para toda la comunidad de Luján, para todo el municipio, con fundamentos, cómo llevarlo adelante, con presupuesto. Y bueno, también representados sectores sociales, adultos mayores, centros de jubilados, hicimos una lista lo más heterogénea posible y con toda la gente que vamos trabajando con esta idea de escuchar a los vecinos de Luján y ser protagonistas en el cambio y en la transformación para un Luján mejor. De hecho, hoy vinimos con Curchi Castro, justo lo acompañé a ampliar la denuncia que hizo por el vertido de basura en las lagunas del basural, que desde el año 2019 en adelante existe esto del doble discurso, que por un lado queremos reformar el basural, una cosa que no totalmente de acuerdo estamos, y de hecho Curchi Castro y Somos el Cambio acompañó esa postura en el Consejo Deliberante, pero sin embargo, por otro lado, vemos que las lagunas que nunca se han vertido residuos, empezamos a ver con los satélites cómo mes a mes se fueron cubriendo de residuos y contaminando las napas freáticas, con todos los problemas de salud que trae para la localidad, para los vecinos de Luján, uno de los basurales hacia el abierto más grande de la Argentina. Así que bueno, no solamente estamos trabajando, escuchando a los vecinos, estando codo a codo, sino también queremos ser protagonistas, pero bueno, en este caso desde la parte legislativa. Y representamos a Graciela Ocaña, somos un grupo variopinto, lo hicimos lo más transversal posible y con un diálogo bastante frontal. Lo decías recién, una de las cinco listas que tienes Juntos por el Cambio. Yo digo Juntos por el Cambio, más allá de alguna modificación que haya habido en el nombre, como para que la gente lo centralice. Hay una realidad también en el marco de la campaña, y es que estas listas, que pertenecen en este caso y en la actualidad a la oposición, reciben un poco el reclamo del vecino. De aquel vecino que quizás no está tan conforme, de aquel vecino que quizás modificaría alguna cuestión o que no está de acuerdo con alguna decisión. Contanos un poco, Alejandro, qué es lo que el vecino en la recorrida, en la charla, en las reuniones, recién decías que hay mucha presencia también en cuanto al trabajo social y barrial. ¿Qué les dicen? ¿Qué les piden? Mirá, recién estaba viendo la nota del Padre Luis sacado en el tema de San Cayetano, y los vecinos, viniendo un poco a la fecha, lo que piden es paz, pan, trabajo y salud. La inseguridad que se está viviendo es muy fuerte, la falta de trabajo que se está viviendo es muy fuerte, muy, muy fuerte. Hay sectores de la sociedad que la están pasando muy mal, o sea, desde la parte alimentar. Y también lo que piden es educación. A nosotros, durante el receso de invierno, nos estuvieron explicando que iban a volver las clases en todas las escuelas, es una realidad que no pasa. Por ejemplo, la escuela industrial volvió en parte a las clases porque no está habilitada toda la institución, no está habilitada. O sea, vemos que hay un problema de infraestructura con lugares que estuvieron cerrados un año y medio, un año y medio cerrado, donde se podrían haber modificado y acondicionado para afrontar esto que fue la post-pandemia. Estuvimos muchísimo tiempo sin clases, muchísimo. Es un drama pedagógico para los chicos. O sea, tenemos una generación que nos va a costar mucho remontar. O sea, y empezamos a tener problemas con las expectativas de vida, de lo que desean, cuáles son los anhelos, cómo desarrollarse. Entonces, es algo que tenemos que solucionar con suma urgencia. Bien, digo, esta problemática que planteás de la pandemia, que de hecho la hemos visto, digo, juntos, la ha manifestado durante muchísimo tiempo y a lo largo de los últimos meses, sobre todo con la presencialidad y la vuelta a las clases. Sí, no solamente el tema de la presencialidad y la vuelta a las clases, que ya te digo, o sea, de que queríamos que se vuelva lo más rápido posible, sino es que la infraestructura, todo lo que ha sido la obra pública para que estén en condiciones las escuelas con un año y medio cerrada, no está puesta a disposición porque los chicos no están pudiendo volver, no están pudiendo hacer pie en muchas escuelas. Sin dudas. Recién decías un poco cuando ibas nombrando y mencionando a los integrantes de la lista, bueno, que el actual concejal Daniel Curchicastro es el que ocupa el tercer lugar en la nómina. Es decir, que tiene actualmente funciones, a diferencia de otras listas que quizás no tienen, o a diferencia, por ejemplo, del oficialismo, que gran parte de la lista son personas que están en funciones, tanto en el Consejo Deliberante como en el Departamento Ejecutivo. ¿Qué quieren llevar al Consejo? ¿Cuál es la propuesta de confianza pública y en este caso de tu lista? Mirá, nosotros venimos trabajando, no es que venimos, o sea, recién empezamos. Venimos proponiendo lo que es el Consejo Social y Económico para que puedan participar todas las fuerzas vivas de la sociedad. O sea, más allá de su representación gremial, su filiación a los colegios, o su filiación a las cámaras industriales o de comercio, porque sinceramente no todos los espacios sociales están representados. Y en el Consejo Deliberante tiene que haber un espacio que acumule la voz de la sociedad, permita escuchar audiencias públicas, que reciba toda esa información y que sea programático poder hacer un trabajo de relevamiento para salir los mejores proyectos y las mejores propuestas. Eso en torno a lo que es la participación ciudadana. En torno a seguridad, bueno, tenemos a Navarro ir elaborando un plan que en 10, 15 días, o sea, lo vamos a hacer público, lo vamos a presentar. Tenemos plan en torno a lo que es el desarrollo económico, o sea, estamos muy preocupados con lo que es la normativa, la fiscal impositiva, la ordenanza fiscal impositiva, hay un desorden muy importante en Luján en torno a lo que es la ordenanza fiscal impositiva, hay superposición de tasas y hubo un tarifazo importante de un 150%, es mucho. También estamos preocupados por el costo de la luz hacia las empresas, o sea, en cualquier, pagan casi 3 veces lo que pagan en otros distritos de luz. Nosotros si queremos generar trabajo, yo creo que tenemos que hacer un reordenamiento fiscal y trabajar, o sea, para bajarle los costos a nuestros empresarios, a nuestros productores, o sea, para que sean competitivos, generen trabajo y los lujanenses puedan desarrollar su vida acá en Luján, que es el lugar que queremos. Bien, estas propuestas que señalabas, digo, las vamos a ir conociendo, este mes va a ser muy intenso en cuanto a la información que van a ir seguramente difundiendo desde los distintos espacios políticos. La pregunta es, ¿cómo la ves a Graciel Ocaña, cómo lo ves a Diego Santilli en esta oportunidad? ¿Dónde, bueno, encabezan, como señalábamos recién, la lista de precandidatos? Los veo muy bien, los veo con mucha fuerza, con muchas ganas de recorrer la provincia, nos van a estar visitando, Graciela también, quizás un poco más. Bueno, Graciela para nosotros representa casi todo por lo que hacemos política, por la transparencia, por la capacidad de gestión, o sea, porque no es solamente el hecho de la transparencia y la denuncia, porque además es una mina aguerrida, que cuando ve algo lo descubre y quiere llegar al fondo, porque creemos que el funcionario público tiene que servir al Estado y no servirse del Estado, es una piedra basal en nuestro pensamiento, en lo que nosotros creemos que tiene que ser la política, y además es una funcionaria que cuando ha pasado por cargos ejecutivos, como fue el del PAMI, hasta ha dejado fondos de garantía, le ha sobrado plata, y lo que lo ha hecho es la eficacia y la transparencia. Eso es lo que caracteriza, digamos, un poco su personalidad. Sí, y es una de las cosas, o sea, por lo que nos agrupamos atrás de ella y el liderazgo es lo que representa, o sea, lo que nosotros creemos que tiene que ser la política. Alejandro, seguramente nos vamos a ir ya adentrando en estas problemáticas que un poco ibas desarrollando, y que también van manifestando aquellos vecinos que quizás no están de acuerdo en un montón de cuestiones. Recién decíamos que parte de esta lista también, en lo que tiene que ver con los consejeros escolares titulares, va a estar representada por Patricia de Sibo, Marcos Giacchino, Vanessa Olite, digo, ellos van a trabajar en esto que decías que tiene que ver con la infraestructura, sobre todo de aquellas escuelas que todavía no han empezado. Mirá, Marcos Giacchino, de hecho, es un ingeniero, es un ingeniero civil, o sea, que tiene un poco más de lógica sentarse a hablar de infraestructura escolar que otra cosa. Después Patricia, ¿cómo se llama? Es directora, es una mina que sabe mucho de educación, sabe cuál es la problemática de Luján, o sea, estamos empapados y sobre todo esto, nosotros vivimos adentro de Luján, nuestros hijos van a las escuelas públicas, sabemos lo que nos pasa y escuchamos a los ciudadanos y a los vecinos de Luján y lo que queremos es eso, las problemáticas que estamos viviendo, poderlas solucionar. Así que no es que nosotros vemos hijos que no van a la escuela, no, son nuestros hijos, nuestros hijos no tuvieron un año y medio yendo a la escuela y lo queremos solucionar, son las escuelas nuestras a donde van nuestros hijos, a donde queremos que estén en condiciones para ellas y queremos que los compañeros de nuestros hijos también estén bien. Alejandro, son cinco las listas de juntos. Son cinco, sí. ¿Qué los diferencia? Mirá, la verdad que nosotros no creemos en los liderazgos mesiánicos, no buscamos líderes, lo que queremos es propuestas. Yo la verdad no creo ponerme a hablar, está en capacidad de ponerme a hablar de las otras listas. Yo te puedo hablar de nosotros, nosotros queremos venir con propuestas, propuestas de seguridad, propuestas de educación, propuestas de trabajo. Creemos que los liderazgos se construyen atrás de las ideas y no de las personas. Ya creemos, o sea, de que hubo gente o hubo espacios que le abrieron la puerta al kirchnerismo en Luján y hoy se la quieren cerrar, lo vemos muy difícil, que quienes le abrieron la puerta se la puedan cerrar y no queremos discutir una interna por títulos de propiedad, de un partido o de un sello. Nosotros queremos poner arriba la idea, arriba de la mesa, ideas, y discutir ideas y proyectos. Bien. Bueno, ese es un poco el mensaje, ¿no? Te iba a preguntar cuál era el mensaje, cuál era, digamos, un poco lo que ustedes le querían transmitir a los vecinos, saber que, bueno, que van a seguir recorriendo, que van a estar por los barrios y que la gente va a poder hablar con ustedes. Sí, y por sobre todo las cosas, una de las cosas que queremos transmitir a los vecinos es que hay esperanza, que no vayamos a esta desazón de que ya está todo escrito, a no bajar los brazos. A esto le tenemos que encontrar la vuelta y se la vamos a encontrar entre todos. Se la vamos a encontrar escuchándonos y generando propuestas y proyectos para sacar a Luján adelante. Alejandro, gracias. Nos vamos a estar encontrando seguramente en otra oportunidad. Un poco la idea es ir conociéndolos y también que vayan mostrando estas propuestas que señalabas. Muchas gracias, Daniel. Allí compartíamos la palabra de Alejandro de Mares. Recordemos que él encabeza la lista de confianza pública, esta lista que va a competir en la interna de puntos, dentro de lo que es la boleta encabezada por los precandidatos Diego Santilli y Graciela Ocaña. Recordemos que el tercer lugar de esta lista la integra el actual concejal Daniel Curchi Castro y allí marcaban algunos de los ejes también de la propuesta que trae una de las cinco listas que tiene juntos en el partido de Luján. Vamos a hacer una muy breve pausa y en minutos venimos, como recién les decía, con dónde van a estar vacunando de manera gratuita este fin de semana, los horarios, los árbitros y también los días de los partidos para Flandre y Luján y por supuesto también hablaremos de las obras en el río. Ya venimos.